En un acto de entrega de cartas credenciales de 12 nuevos embajadores, el presidente Daniel Ortega acusó el levantamiento cívico de la rebelión de abril de asesinar y torturar a policías y simpatizantes sandinistas y negó las más de 326 muertes y miles de heridos víctimas de la represión oficial documentado por organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes concluyó tras su visita en Nicaragua en diciembre de 2018 que el gobierno de Ortega habría cometido crímenes de lesa humanidad, en contra de la población civil que protestaba en contra de la represión. En su discurso Ortega también negó que en Nicaragua existan restricciones a la libertad de expresión y censura contra la prensa independiente, aunque el país permanece bajo un estado de sitio policial, medios de comunicación confiscados y hostigamiento permanente contra periodistas y defensores de derechos humanos. Este martes la Asamblea Nacional cerró su periodo legislativo sin cumplir la promesa de reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año. En cambio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, atacó en su discurso a la oposición y amenazó que para el 2021 se terminará el proceso de la instauración de la ley de cadena perpetua. Es lo primero que vamos a aprobar. Abre las posibilidades de la prisión perpetua para todos aquellos crímenes de odio, atroces. En enero de 2020, Porras mencionó durante la presentación de la Agenda Anual del Parlamento que abogarían por fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral. Sin embargo, nada de esto sucedió, sino que se aprobó un tridente de leyes cuestionadas por amenazar a la población civil opositora. Nosotros vimos cometer odio, crímenes de odio, atroces, bárbaros, en condiciones sin ninguna justificación por motivaciones políticas. Pero crimen es crimen. Y crímenes de odio son crímenes de odio. Este miércoles, la Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 21 de diciembre. Según el diputado Maximino Rodríguez, será para revisar la Ley de Aseguramiento Soberano, la Ley de Garantías del Suministro de Energía y para aprobar dos préstamos otorgados por el Banco Mundial para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la reconstrucción de las zonas impactadas por los huracanes Iota y Eta. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, advirtió al régimen de Daniel Ortega de más sanciones contra sus funcionarios y empresas ligadas a sus personeros, como medida de presión ante la falta de reformas electorales para un cambio democrático. Según Kozak, la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de las demandas de la resolución de la Organización de Estados Americanos deberá ser una señal importante para confiar en la legitimidad del proceso electoral de los comicios generales del 2021. Días atrás, Ortega acusó sin pruebas al gobierno norteamericano de conspirar con los opositores nicaragüenses para generar un estallido social similar al de abril de 2018 y colocar a un presidente al servicio de ese país. Las vacunas contra la COVID-19 de las estadounidenses Pfizer y Moderna no podrán usarse en Nicaragua ya que el país carece de la infraestructura para recibirlas y distribuirlas. Según coinciden varios expertos nacionales e internacionales consultados por Confidencial. La vacuna de Pfizer, desarrollada junto a la alemana Biotech, necesita ser almacenada a temperaturas de menos 70 grados Celsius y con un mínimo de frío en el transporte. En el caso del suero de Moderna, esta requiere para su conservación menos 20 grados Celsius. Estos requerimientos hacen imposible que el medicamento sea distribuido en Nicaragua, ya que el país, a nivel central, cuenta con equipos automatizados para controlar las vacunas que vienen congeladas o a niveles de temperatura de refrigeración de 4 y 8 grados Celsius, explicó el epidemiólogo Lionel Arguello. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el último episodio de la Sátira de las Noticias con Juan Carlos Sampié, Grisby en abril de 2018 y Ortega el huracán de la paz, en la última Mirada News.